Olvido Gara nació en México en junio del año 63. Absolutamente todos la conocemos como Alaska, cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión hispano-mexicana, así como una de las grandes figuras de la conocida como movida madrileña. Saltó a la fama con el lanzamiento de Bailando, perteneciente a aquel grupo Alaska y los Pegamónides, grupo con el que saltó a la fama siendo su vocalista principal. Alcanzó también más éxito, no olvidemos, con Alaska y Dinarama y temas como ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Ni tú ni nadie o ¿A quién le importa? Alaska, un popurrí que reúne sus temas más conocidos, nos permiten iniciar este encuentro de bandas. Y nos vamos al norte de la isla de La Palma para recibir con un fuerte aplauso al colectivo que dirige Juan Carlos Castro Conde, con todos ustedes la Banda Municipal de Música de San Andrés y Saúlse. Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!